¡Suscríbete al canal! 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 Rosa con azul Están preciosos estos dos Y me encanta que se pueden parar, tienen esto para que se detenga Y esto de hecho se le puede Quitar esto y se le puede poner a la otra Entonces lo que está viendo que es como para Para subir el bebé Lo trae la sillita del bebé Vean que precioso, aunque me gusta más como se ven Esa porque obviamente pues es rosa y tiene rosa acá Se combina más, pero en realidad se puede poner En cualquiera de las dos Se me hizo precioso esto Esto me encantó Ahí está, espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte, comentar Dar like y bueno pues estas cosas Yo las compro Tengo mis cositas de muñeca, yo soy una adulta Coleccionista, pero también muchas de estas cosas Yo las compro para vender En mi tienda, entonces sí Algunas de estas cosas pues van para mi tienda Pero estoy súper contenta de haber encontrado Estas piezas, hay piezas súper bonitas Súper padres y pues todas son vintage Pero bueno mis hermosos déjenme saber cuál fue su favorita Las quiero mucho, les mando muchos besos Y muchos abrazos, hasta la próxima Bye mis hermosos Déjenme saber cuál fue su favorito Bye mis hermosos